El Giro de Rigo, edición despedida, 2024, despidiendo a este grande ciclista. Hey biciruteros, ¿cómo vamos? ¿Bien o qué? Por acá ya andamos, entrando con la biciruterita, a reclamar nuestro kit. Bueno, como bien dice Rigo, la verdad que todo lo que ha dicho tiene muchísima razón. Y bueno, hay que seguir trabajando, hay que seguir luchando y disfrutamos muchísimo con todo lo que hacemos. Por ejemplo, en mi caso, el estar tantos años encima de la bici, pues bueno, al final es pasión, disfrute y al final me costaba trabajo entrenar. Y luego pues los chicos tienen que aprender que sin esfuerzo no viene nada. Y que, pues bueno, que tengan cosas que espero que sepan que cuesta mucho trabajo conseguirlas. Ese día, habíamos pasado muchos días de lluvia, frío, y ese fue el día que hizo más calor. Y claro, y en cuando salió tenía debajo una camiseta inferior. Entonces tenía, cuando empezó a calentar, a hacer mucho calor, hacía realmente calor. Y yo creo que él, no sé, yo creo que se deshidrató y le dio una pájara. Y me acuerdo que Simon James empezó a atacar, ¿no? Y a mí me dijeron por el radio, no dejes a Nacho Lucíquelo. Entonces, claro, yo podía seguirlo. Y me acuerdo que había mucha gente alrededor y Bernal me mira y me dice, ponga paso para que este man no siga atacando. Y yo, bueno, y yo miraba así al lado de Simon James, como que para mirar y éstale, háganle, meta otro que aquí lo seguimos. Entonces, claro, entonces como que lo miré y se calmó, se guía paso al ritmo y había mucha gente. Entonces yo dije, bueno, jugaba a poner un ritmo para que este man no ataque, pero un ritmo duro. Y salimos y cuando llegara, había un descanso, cuando veo que Almeida, que estaba en el Curester, me viene a dar un relevo. Y yo, y a mí se me acerraron. Cuando volteo yo a mirar, Bernal estaba con la cabeza abajo y me había gritado, me había hablado por el radio muchas veces que lo esperara. Y yo no lo había escuchado. Entonces, claro, cuando yo me quedo a esperarlo, el pobre venía ya en las últimas. Y ahí fue donde yo le dije, no, ¿sabe qué, marica? Aquí hay que meterle cuevas. De aquí, ahí, le dije, weón, la subida tiene pedazos duros, planos y era como, sí, más o menos. Entonces yo le decía, weón, si no tiene, o sea, hay que regular las fuerzas. En las partes duras vamos a un ritmo que usted pueda llevar, sí, pero en las partes llanas, ahí vamos a meter a tope, porque ahí es donde podemos descontarle tiempo a ellos. Y bueno, y lo hicimos así, ahí es donde aparece el aporte. ¿Cuál es el éxito para que mi hijo progrese, en este caso, en el ciclismo? ¿Cierto? Alguien me preguntó. Mi respuesta son directas. Yo le dije, la única forma de que soy de... Estamos en Colombia. Es que hay una necesidad muy grande en la casa, o sea, en pobres. Porque todos... Valverde no. No, pero de aquí, desde Martínez, Muitrago, Liguita, es el medio de platica. Pero nosotros venimos de una pobreza, o sea, por muchas dificultades. Realmente nosotros venimos de muchas dificultades. Entonces cuando estos niños tienen todo, muchas veces nosotros somos los culpables. Estamos con el capo de capo entera. No, 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 no. Bici, ruteros, y se nos viene la primera rampa del día. El ascenso a Palmas. El conteo de Palmas oficial desde el Country son 11 kilómetros punto 400 metros. Con un desnivel de 803 metros y una pendiente promedio del 7.1. Realmente esta rampa tiene 15 kilómetros punto 700 metros desde Santiago. Así que vamos pues. Con un desnivel de Baby. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Eso toma! ¡Eso toma! ¡Muy bien mi capo! ¡Vamos bien! ¡Eso! ¡Gracias! ¡Eh mis certeros! ¿Cómo vamos? ¿Bien o qué? Por acá vamos llegando a la finca de RICO ¡Se cuidan! ¡Vamos pues! ¡Vamos! 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 ¡Eso! ¡Vamos! Vamos que sí se puede, aún nos faltan 35 kilómetros desde la autopista Bogotá-Medellín hacia Concepción con repechos hasta de 4 kilómetros de ascenso, así que sigamos, vamos pues, estamos llegando a San Vicente Quinteros, aquí estamos ya en la concha Concepción, hay un pequeño retén, vean Y llegaré a la segunda rampa el día, alto de la raya, con 6 kilómetros punto 800 metros donde ganarás 392 metros a un 6.7%, vamos pues ¡Gracias! 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 ¡Gracias!